En 1965, científicos encontraron que el agua no era suficiente para mantener el desempeño de los deportistas al máximo. Así se creó Gatorade. Desde entonces, ha sido probado en cada deporte, con profesionales y con gente como tú. El resultado, Gatorade tiene los ingredientes que ayudan a mejorar tu rendimiento. El agua no.